Acabarla bien, mi gratitud al presidente del gobierno por la confianza, por la oportunidad, por este tiempo que ha sido un tiempo apasionante, un tiempo que estoy convencida que cuando pasen los años lo valoraremos aún más por el trabajo conjunto y colectivo que hemos hecho. Mi gratitud también a ustedes, a los medios de comunicación, por este trabajo, también en este tiempo y ahora lo mejor para quien me ha sustituido, para el nuevo ministro de Sanidad, de iniciar una nueva etapa, con muchas ganas, con mucha ilusión y a por todas. ¿Cómo recordar estos años? ¿Cómo recordar estos años? Gracias a los momentos muy duros, ¿no? Con mucho recuerdo, pero sobre todo con una etapa muy importante. Gracias.